Hay dos kilómetros de distancia entre Ensenada y la terminal de Micros de la Plata. En esos dos kilómetros, si es que la bala proviene de ahí, porque hasta ahora lo estoy investigando la justicia, todavía no hay una certeza, si es que la bala viene de ahí, en esos dos kilómetros se pudo haber atravesado con cientos, tal vez miles de personas. Lo cierto es que una bala llegó hasta la terminal de la Plata, deformada ya, lo cual es una señal de que primero rebotó contra algo y ese rebote le quitó velocidad, le quitó potencia, sino tal vez estábamos hablando de otra noticia. Y después de ese rebote le pegó en el pecho a Katy que está acá con nosotros. Bueno, Katy, ¿qué es lo que sentiste vos ayer por la tarde? Que te llevó a mirarte el pecho y ahí te das cuenta que tenías entre la ropa y el pelo esta balada, enredada. Hola, sí, bueno, habrán sido, no sé, dos y media, dos y cuarenta, que siento un impacto en el pecho, era muy fuerte, me toqué para ver si había, no sé, una piedra o algo y no vi nada. ¿Te dejó algún tipo de lastimadura, algún tipo de marca? Fue un golpe muy fuerte, tuve un pequeñito hematoma, pero bueno, no fue nada grave, fue un impacto, digamos, pero bueno, no pasó a más. Yo me asusté en el momento en que, bueno, siento ese impacto tan fuerte y me toco y miro alrededor para ver, no sé si había una piedra o algo, había gente detrás de mí y más gente alrededor, pero como que nadie ve ni sabe nada. Bueno, en ese momento, no sé, acomodo la campera, me muevo el pelo y se cae el pedacito ese de bala al piso y la agarro y entonces ahí fue cuando me asusté, me asusté mucho y me acerqué a los chicos que estaban... ¿Al verlo te diste cuenta que posiblemente sea una bala? Claro, al verlo dije, ay, no, ¿qué es esto? Y lo agarré y ahí me asusté y me fui donde los chicos en la cabina a decirles, bueno, necesito un policía, que alguien haga algo, no sé, necesitaba ayuda. Y bueno, me senté ahí en una silla porque entré en pánico, digamos, y bueno, comencé a llorar y bueno, después vinieron los chicos de enfermería, me asistieron, me llevaron al cuarto de enfermería, me tomaron la presión y bueno, ahí traté de tranquilizarme un poco más. Y cuando llegaste a ver a la policía, ¿te explicaron cómo sigue ahora? Porque es evidente que, todo indica, nadie quiso agredirte a vos con esa bala, sino que la recibiste de manera fortuita, pero alguien la disparó. Claro, sí, no, yo en ese momento dije, bueno, no sé si habían cámaras, como que dije, no sé, hay cámaras como para saber qué es lo que pasa, porque yo estaba desorientada en ese momento, no sabía qué era lo que ocurría. Y no, la policía me llevó a declarar y todo y me dijo que bueno, ahí cerca hubo un enfrentamiento y bueno, hubo una bala perdida y eso fue lo que me impactó, pero después no me dijeron nada de cómo continuaba el proceso, nada. ¿Desde donde vos estabas en la terminal, ¿se escucharon los disparos de Ensenada o la distancia hace que no se puede escuchar? Yo no escuché nada, no, no, no escuché ningún tipo de ruido, no, nada. Así que no sé, eso fue lo que me dijo la policía, que hubo un enfrentamiento ahí cerca de una construcción y posiblemente era producto de eso. Y después ya, no sé si habrás recuperado la tranquilidad, porque todavía no pasaron ni 24 horas, pero pensando, sacando hipótesis, ¿la bala habrá venido del cielo, habrá venido del piso después de su rebote? No sé, ahora estoy más tranquila, estuve toda la noche procesando, ahora estoy un poco más tranquila, mi hermano me fue a ver, pero bueno, recibí mensajes de mis compañeros y amigos de la facultad, así que bueno, tratando de... ¿Venías de estudiar de La Plata? Sí, sí, yo estudié en la Facultad de Odontología, volví a decursar como todos los días, fui a La Plata. Un viaje frecuente que haces ese, es una situación en la que estuviste miles de veces. Claro, lo hago todos los días, lo hago todos los días y bueno, fue algo inesperado, así que bueno, fue Dios. Así que bueno, gracias a Dios estoy bien y eso. ¿Vos creés que tu fe te hace pensar que gracias a eso estás con vida? Porque tranquilamente podrías haber recibido una lesión hasta mortal. Sí, 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 eso. Yo para mí es Dios y siempre voy a decir que es Dios. ¿Y qué vas a hacer ahora? Desde el punto de vista judicial, ¿vas a denunciar? ¿Vas a hacer algún tipo de reclamo? Eh, la verdad es que no sé cómo continuar. Tendría que, no sé, buscar un abogado, no sé cómo continúa esto porque desconozco de la situación. Nunca, o sea, nunca escuché, nunca pasé por algo así tampoco, así que no, no sé cómo continuar. ¿Y qué pasó con la bala? Eh, se lo entregué a la policía, lo tiene la policía ahí para la investigación, me dijo, lo tienen ellos. ¿Te quedaste con algún tipo de recibo, algún tipo de documentación, aunque sea algún registro fotográfico? Sí, sí, le tomé fotos, tengo fotos de la bala, sí. ¿Y qué te dijeron ellos? ¿Que suponían que también venía del enfrentamiento de los gremialistas con la policía? Sí, sí, eso. Me dijeron que era una bala perdida, que bueno, impactó, era como evidente que se había impactado entre algo porque tenía una bolladura en la punta y que después, bueno, perdió fuerza y después impactó en mi pecho. Así que bueno, me dijeron eso, no sé más. Bueno, cuando recibís el impacto, ante la confusión, imagino que habrás tenido, ¿qué tipo de dolor, si lo podés describir, sentiste? Yo pensé que era, no sé, pensé que alguien me tiró un piedrazo porque era muy fuerte, o sea, sentí muy fuerte el coso en el pecho, dije, no, no sabía de dónde provenía, por eso miré alrededor y cuando muevo el pelo y la campera y se cayó el cosito al piso y dije, bueno, ah, era de esto. ¿Y quienes estaban alrededor tuyo se dieron cuenta? No, no, nadie como que pasó así, no había ningún ruido ni nada, el impacto lo sentí yo y no lo vio nadie más. ¿Por los caprichos de la geometría te dio a vos cómo le podría haber dado al que estaba delante, al de atrás, al del costado? Claro, sí, tal cual, pero bueno, pasó así.